Hola chicos, soy yo, bienvenidos una vez más y os voy a enseñar los disfraces de Halloween más raros que no vas a ver este 2023, este año 2023 y creo que ningún año. Son ideas que sí me han ocurrido que la verdad es que jamás he visto y creo que tampoco las voy a ver. Así que espero que disfruten este vídeo como yo lo he estado disfrutando. Y vamos a empezar. El primer disfraz es el de Witchy Mom. Sí, vamos a ver brujitas en todos lados de este Halloween, pero lo que no van a ver es la típica mami que es una brujita que siempre tiene cristales por todos lados, que usa sage para quemar en toda la casa por las energías y que tiene a sus hijos como loco con, oh ten cuidado, esto da mala suerte, esto da buena suerte o lleva este cristal a la escuela porque si no te va a darme la suerte para que con este cristal ya verás que apruebes y todo ese tipo de cosas, ese tipo de madre brujita y para eso pues estoy llevando un vestido de Shane que me costó como 3 dólares y esta peluca porque quería darle un toque así más diferente y por supuesto no olvidemos las gafas y voilà, ya tenemos el disfraz de la Witchy Mom que por supuesto yo creo 100% puedo garantizar que no lo voy a ver en ningún lado y me pareció una idea super guay y super moderna. Entonces por eso decidí ponerla y tampoco creo que lo voy a ver en el 2024 ni en el 2025 ni probablemente nunca, aunque a lo mejor ustedes lo han visto, no sé, déjenme saber pero bueno, esa es la primera idea de disfraz raro que no vas a encontrar este Halloween. La segunda idea de disfraz raro es este que parece de enfermera pero no es una enfermera normal es esta enfermera forense que se encarga de las personas muertas entonces no es el tipo de disfraz que vamos a encontrar y para eso la enfermera pues no va a ir de sangre y tampoco va a ir super formal pues lleva esto de color verde y por supuesto está llevando unos shorts y un toque porque quién la va a ver allí con todos los muertos nadie va a prestar atención y me he dejado la peluca y también las gafas porque creo que le da un toque especial y super chulo y voilà ya tendríamos el disfraz de enfermera de forense que estoy casi segura que no lo van a encontrar en ningún lado y el tercer disfraz es el de robabancos yo no creo que nadie se vaya a disfrazar este Halloween de robabancos y mucho menos pues una chica con curvas robabancos y para ello pues me voy a vestir por supuesto todo en negro con unas mallas negras me he puesto un gorro negro para recogerme el pelo y que no me reconozcan y no vamos a olvidar que casi se me olvida quitarme las gafas para ponerme la máscara ahora nos ponemos por supuesto una máscara negra para no ser reconocidos y voilà ya tenemos el disfraz para este Halloween que no van a encontrar que es la de robabancos y me parece una idea super chula que creo que a lo mejor la deberé llevar este Halloween y asustar a estos niñitos creo que no sé, es super original, super guay aunque creo que la gente no sabrá de qué voy o probablemente sí, no sé, déjame saber qué piensan pero desde luego no creo que este año alguien se vaya a disfrazar de robabancos y me pareció pues bastante original así que nada y luego vamos a pasar a la última idea que para eso por supuesto tenemos que volver normal con el pelo rizado y como muchos dicen despeinado aunque me lo peino todos los días para eso pues el cuarto disfraz es el de estudiante de matemáticas no creo que vaya a haber muchos estudiantes de matemáticas este año por supuesto este estudiante de matemáticas es un estilo más sexy pero igualmente no voy a encontrar estudiantes de matemáticas vamos a encontrar schoolgirls, chicas, estudiantes normales con las faldas y tal pero no la estudiante freaky de matemáticas y me ha parecido pues también un disfraz super original y super chulo para este Halloween y además que sé 100% que no vamos a ver este Halloween 2023 espero que os haya gustado estas ideas déjenme saber si son raros o no y si ustedes creen que tampoco la van a ver este Halloween 2023 o si a lo mejor piensan que sí la van a ver espero que os haya gustado el vídeo no se olviden de darle un me gusta y de suscribirse al canal si aún no se han suscrito y nos vemos en el próximo vídeo adiós chicos los links de estos disfraces van a estar por supuesto en mi Amazon Store chao